Sí, es un día en el que, bueno, el tema está en títulos, ¿no? Veíamos el dolor con el que la Ministra de Trabajo de Italia tenía que anunciar los recortes. Tanto es así, tan mal estaba que no podía continuar leyendo lo que tenía que anunciar. Aumento en la edad jubilatoria para las mujeres y los varones, recorte de salarios, de jubilaciones, impuestos que aumentan, el ajuste, ¿qué le dicen? Y a todo esto nosotros lo vamos a consultar y van a participar, entre otros, Telma Luzani, a la que le doy la bienvenida, ¿cómo te va, Telma? Hola, ¿qué tal? El diputado Ricardo Merlo, que representa... Ah, bueno, me dicen que tenemos un problemita técnico. En un ratito intentaremos charlar con alguien que representa a aquellos ciudadanos italianos, pero que vivimos acá en la Argentina, por ejemplo, en América del Sur, y que va a decir, y que defiende nuestros intereses, cómo ve él esta situación en su propio país. Es una situación de ajuste dolorosa, por cierto. Bueno, Telma, pero nosotros dejamos la Europa para hablar de otra cosa. Dejamos la Europa en crisis para hablar en América Latina, que estamos, por suerte, en un momento histórico, porque se firmó el acuerdo, la declaración de Caracas, se conoce el acuerdo para la Comunidad de Estados de Latinoamérica y Caribe, la CELAC. Una integración de 33 países, que tiene la novedad que incluye Cuba, que era un país que había sido expulsado un poco de la Comunidad de Naciones Latinoamericanas. Estaba bien visto relacionarse con un país al que le había pegado duramente el gobierno norteamericano, ¿no? Exacto, un país socialista, un país comunista, que había elegido otro sistema, era como raleado. Y por otro lado, una comunidad donde no se encuentra Estados Unidos, eso también es una novedad muy importante para nosotros, porque de última tenemos que resolver problemas que por ahí no podemos compartir con la gran potencia norteamericana. Desde ya que hay, digamos, desniveles, ¿no? De repente en este grupo se encuentra un país como Brasil, con 200 millones de habitantes y una potencia económica, con países más chicos que tienen de repente una economía muy diferente. Pero lo interesante es esto, esto es la integración. En el caso argentino, lo fundamental es el apoyo que hubo con respecto al tema Malvinas, llamar a Gran Bretaña a que respete la resolución de Naciones Unidas, a que vaya el diálogo. Esto para Argentina es un respaldo de 33 países, esto es muy importante. Y también el bloqueo, el fin del bloqueo económico contra Cuba. Esto creo que fueron los puntos principales. Pero bueno, también el hecho de que entre ellos hablaron de alguna integración concreta. Me gustó la postura del presidente de Colombia cuando dijo hacer una infraestructura con un camino a veces es mucho más importante que mil palabras. Y de hecho, tanto él como la presidenta argentina la estamos viendo ahora en cámara. Una de las cosas que propuso es ser concretos, no ser en las cumbres, muchas veces se van en palabrería o no, proponer cosas concretas de ahora en adelante. Y esta CELAC, esta nueva organización, no le hace sombra a la UNASUR ni al MERCOSUR. Son cosas distintas. Exacto, son distintas, son paralelas y en realidad se retroalimentan una a la otra. Así que bueno, bienvenida a esta nueva organización para la región. Me pareció también muy interesante el hecho de que a pesar de las diferencias ideológicas entre un gobierno y otro, por ejemplo el gobierno de Chile, el gobierno de México, el gobierno de Colombia, no tienen el mismo tipo ni de pensamiento ni de política. No obstante, todos estuvieron juntos pensando en qué hacer con el territorio común frente a un mundo, como vos decías Claudia al principio, muy incierto, con muchas dificultades. Muy cambiante todo, ¿no? Y una economía que está en medio de un tembladeral de la eurozona y uno dice, ¿y esto cómo nos va a repercutir a los que vivimos de este lado del mundo? ¿Tendremos una mejor perspectiva el año que viene o no? Bueno, todas esas cosas nos inquietan un poco. Nos inquietan y es bueno que hagamos, digamos, resolvamos y organicemos medidas en conjunto. Eso es fundamental para que justamente esta crisis de alguna manera no nos va a pegar de todas maneras, pero no nos pegue de una manera muy frontal. De hecho, te digo que la Cepal dio cifras sobre nuestra región y podemos decir con orgullo que bajó la pobreza del 48% que había en 1990 a 31% en el año 2010. Datos positivos. Muy positivos. Telma, muchísimas gracias.